para educar implícitamente el funcionamiento emocional, es decir, más como manipulando el contexto o acciones involuntarias. Ahora vamos a ver algunas estrategias más voluntarias y ya que las personas aprendan a hacer algo, no tanto el contexto. Entonces, lo primero es que se adquiera un vocabulario emocional, un léxico emocional. Para educar el léxico emocional, tú tienes que primero detectar cuáles son las palabras que quieres educar. Entonces, el léxico objetivo, el target. Una vez tengas ya la lista, el conjunto de palabras que quieres que las personas aprendan, que dominen, pues puedes hacer algunas de estas estrategias. Ahí sí puedes, lo que es de los blogs, de las historietas interactivas, juegos de rol, observación externa o interna, juegos por computador. Todo esto te va a permitir que las personas afiancen, dependiendo de la edad, dependiendo del nivel de desarrollo motor, cognitivo, lingüístico, pues vas a elegir una estrategia. Entonces, vas a entrenar el léxico emocional, por ejemplo, que las personas jueguen a hacer algunos juegos de rol, que actúen personajes. O, por ejemplo, con niños más pequeños, con títeres o con caricaturas. Entonces, ahí tú puedes idearte la estrategia que más se ajuste como al gusto de las personas, a su nivel intelectual, a lo que hacen en su contexto próximo. Entonces, esto que está asociado con el contexto en el que se desenvuelven día a día. Debemos asegurarnos que las personas puedan usar las palabras emocionales en sí mismos y en otros para describir lo que sienten ellos y lo que sienten otras personas. Y tengan en cuenta que principalmente niños pequeños no deben exceder el número de palabras. Ustedes no pueden enseñar seis palabras emocionales en un solo día, porque eso no va a generar, no van a lograr que se afiancen. Entonces, ustedes deben tener una estrategia con varias horas, a través de varios días, donde en cada día van a enseñar o afianzar algunas palabras particulares hasta que se dominen. La idea es que se domine el uso de la palabra emocional. Y luego, ya después de que se han consolidado, puedes después trabajar con ejercicios de generalización en otros contextos. Entonces, ir a la cafetería, ir al parque, ir a la familia, el trabajo con los papás, a ver si se puede, si se logra usar el léxico emocional que tú quieres desarrollar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo desarrollamos la conciencia o la autoconciencia de las emociones propias? ¿Sí? Una estrategia puede ser contando lo que nos pasa, narrando. Sí, esto lo pueden trabajar desde niños que ya tienen dominio lingüístico por ahí de los cuatro años en adelante, tres años y medio, que cuenten una experiencia propia. Ten en cuenta que entre más pequeños va a ser más ficción lo que cuentan que algunas cosas que les hayan pasado. O van a ser scripts. O sea, no algo que les pasó, sino algo que suele pasar. Que es la naturaleza de la memoria de las personas, ¿no? O pueden también narrar lo que le pasa a otra persona. O pueden describir la experiencia de otra persona. ¿Sí? En espejos, con espejos podemos trabajar simulación de expresiones faciales. Casi como aprender a bailar, aprender a hacer caras o conductas emocionales. Ya con personas con mayor desarrollo cognitivo y control, pueden trabajar suscitación dirigida. ¿Qué es eso de suscitación dirigida? Es que es generar activación emocional guiada, ¿no? Entonces cerremos los ojos, vas a recordar el momento en el que perdiste un ser querido. Recuerda cómo se sentía, cómo se activaba tu corazón. Recuerda tus manos, la tensión en tu cuerpo, la expectativa. Describe el dolor. Y tú comienzas a hacer esta desactivación. Un momento en que has sentido mucho temor, estás en el examen, concéntrate. Estás sintiendo toda esta ansiedad. Sientes que no vas a lograrlo. Cuando piensas en que esto es más complejo, haces toda la activación de la experiencia. Y cuando la persona tenga su experiencia emocional y fisiológica muy, muy activada, ahí comienzas a, bueno, cuéntame cómo te sientes, que ella la describa, ¿no? Eso también se hace para el control. Entonces ahí después les enseñas a controlarlo. Con otras edades podemos trabajar a través de historietas, lo mismo, títeres, juegos de roles, ¿sí? Todo esto depende de la edad y las capacidades de mentalización a través de dibujos, de diarios, de cómics, de aplicaciones, etc. Para trabajar la comprensión de las emociones propias y ajenas. Entonces primero, y es de base, tienen que evaluar y saber cuál es el nivel de toma de perspectiva, el nivel de teoría de la mente. Qué tan buenas son las personas para ponerse en el lugar de otros. Hay que evaluar también qué teorías tiene el niño, porque si ustedes van a enseñarles teorías que vayan en contra de la cultura del niño y de su vida cotidiana, pues eso no tiene, esto va a verse bloqueado, no va a ser funcional. Entonces tú le dices, no, mira, las personas cuando se sienten iracundas, cuando sienten así que alguien los está insultando o algo así, tienen que respirar y se tienen que tranquilizar. Y tú le enseñas esa teoría a los niños, ¿no? Que cuando se sientan con ira, tienen que tranquilizarse. Y cuando llega a la casa, la mamá, ¿Usted por qué no hizo la tarea? Es que usted no se le dice, pa, pa, pa. Va y viene o le echa un madrazo. O cuando llega a la calle, ve la gente pitando y echándose madrazos entre los conductores. O peleas. O cuando ve en televisión que nadie se contiene ni nadie respira, pues entonces tu teoría no sirve. Tu teoría va en contra de lo que es la cultura. Entonces el niño, por más de que tú le digas que eso es lo que tiene que hacer, no lo va a hacer. Porque lo que le está mostrando el contexto real es que tiene que funcionar de otra forma. Entonces tú tienes que ver cómo es el contexto de los niños y de las familias y el contexto próximo para poder ver cómo modificas esas creencias y esas formas de funcionamiento en la vida real. Ahí es donde también falla y se quiebra el cuento de la inteligencia emocional y después las personas terminan sufriendo porque no logran hacer lo que las teorías de inteligencia emocional dicen. Porque su contexto va para otro lado. Eso no quiere decir que entonces tengo que enseñarles a ser agresivos, no. Pero entonces si yo quiero que sea lograr un cambio, tengo que pensar que el contexto, cómo modifico el contexto, cómo el contexto o cómo trabajo esto. Tal vez me toca hacer un trabajo con padres. Mire papito, definitivamente yo quiero enseñarle al niño control emocional, pero en la casa no. O sea, estoy viendo que esto va en otra vida. Te invito a tal taller, por favor. Vamos a trabajarlo en conjunto. ¿Sí? Ah, que no. Listo. Bienestar familiar. Determinar teorías deseadas. ¿Sí? Tengan en cuenta que no hay que esto de las teorías emocionales, o sea, cómo debemos comportarnos emocionalmente, en donde tenemos que inhibir, aumentar, mantener, expresar una emoción. Esto cambia entre culturas. Y no hay, y esto de cuento de los valores es muy cultural. Por ejemplo, la tolerancia. Para nosotros la tolerancia es un valor. En otras culturas no es un valor. ¿Sí? Los valores no son universales. Los valores emocionales son dependientes del contexto. ¿Sí? Y muchas veces chocamos en esto, que crianza. Otra cosa que a mí me choca es cuando dicen, aquí enseñamos en valores. Pero, ¿cuáles valores? Si estás en la guerra, algo valioso es matar al enemigo. O sea, les vas a enseñar a matar. Dime, ¿cuál es el contexto y la cultura? O sea, ¿cuáles son tus valores para saber qué valores quieres enseñarle a los chinos? Sí, porque es que no hay valores universales. Los valores son tendencias, deseos sociales, ¿no? Y puede ser que si tú vienes, por ejemplo, de una cultura muy religiosa, tu enseñanza de valores va a ser valores de tu religión. Tal vez eso va en contravía de los valores de otras personas. Sí, pero eso que es tan básico, que a uno le parece tan básico, uno recién lo descubre cuando se cambia del lugar donde fue criado. No es tan fácil. A uno le parece que todos deberíamos pensar igual, pero no es así. No es así. Y me incluyo. Yo vine con mucha ingenuidad pensando que todos íbamos a ser iguales. Y yo pienso que a todo el mundo le pasa lo mismo. Inclusive dentro del mismo país, si se cambia de regiones, creo que debe ser igual. Gracias, Daniela. O sea, tienes toda la razón. Entonces, cuando tú, o sea, si tú vas a ponerme esa etiqueta en tu colegio, en tu PI, ¿sí? Que son los sitios comunes. Yo detesto los sitios comunes. Las palabras de cajón. Aquí hacemos una enseñanza integral y en valores. Eso no dice nada. ¿Integral de qué? ¿Qué es lo que vas a integrar? ¿Y en valores de qué? ¿Qué tipo de valores quieres enseñarles? Sé específico, sé claro. ¿Sí? Porque yo no sé si tus valores son los valores que yo quiero que mi hijo aprenda. ¿Sí? O hoy vamos a hacer una clase de ética y valores. ¿Pero cuáles valores? Y terminaba siendo una clase de religión. No quiero decir que los valores religiosos sean malos. Pero por lo menos sí tenemos que pensar muy claramente en la educación emocional. Qué valores o qué teorías o qué tipo, qué es lo que yo quiero que las personas comprendan, ¿no? Por eso es una habilidad emocional. Porque yo les voy a enseñar a pensar de cierta forma. Lo que pasa es que culturalmente también somos poco transparentes en general. Entonces, pues así como no somos transparentes en los negocios, en muchas cosas, pues mucho me, pues digamos, los colegios tampoco son transparentes en aquí somos así. Sí, 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 sí. Alguien contaba alguna vez que el padre Francis en el liceo francés decía, le decía a los papás, mire, es que hay niños inteligentes y niños brutos y este es un colegio para niños inteligentes. Yo, obvio, no es que estén rescatándose mediante teoría tan absurda, pero pues es transparente, si me explico. O sea, claro, 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 pues sí, y tú ya decides si tú quieres que tu hijo esté allá o no quiere, sí, tú tomas decisión como cliente, ¿no? Bueno, entonces, gracias, Paulina. Entonces, acá estamos hablando sobre cómo desarrollar la comprensión emocional, ¿no? Entonces, la comprensión emocional, recuerden que son las teorías que tenemos acerca de cómo deben funcionar las emociones. Vuelvo y les digo, es en qué momentos tengo que sentir qué emociones, en qué momentos, qué emociones son valiosas de sentir, qué emociones no son buenas de sentir, en qué momento tengo que expresar y de qué forma tengo que expresar mis emociones, en qué momento las debo controlar, en qué momento debo atenuar, incrementar, mantener o iniciar una emoción. Todo eso hace parte de las teorías sociales sobre cómo debemos funcionar emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, una teoría emocional, los hombres no lloran. ¿Eso es una teoría emocional? ¿Es funcional? Tal vez no. Tal vez yo tengo que hacer, crear, o sea, entrenar en otras teorías, ¿sí? Por eso les digo que debo yo saber muy bien cuáles son las teorías que quiero que los niños aprendan acerca de las emociones. Para que, cuando, porque esas teorías son las que les van a permitir, uno, comprender qué es lo que hacen los demás. Dos, controlar sus propias emociones. Y tres, adaptarse al mundo, al contexto. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Otra vez, vuelven los juegos de roles, las narrativas, los diarios, los dibujos. Esto para la parte en primera persona, para explicar mi propio comportamiento, para comprender mi emocionalidad. Y, por otro lado, a través, en tercera persona, observando a otros, ¿sí? Mirar, por ejemplo, yo puedo tener unos actores y otros observadores, y luego los observadores me cuenten qué está sintiendo cada persona, y por qué lo está sintiendo, y cómo lo debería sentir, ¿sí? Trabajar con caricaturas, bueno, cuéntame qué, qué le está pasando al personaje, por qué le está pasando eso, ¿tú qué harías en su lugar? A través de imaginación, dependiendo del nivel cognitivo, ¿no? Si ustedes están en este escenario, ¿qué harían? ¿por qué lo harían? Análisis de casos, también, por ejemplo, pueden hacer acá. Historietas, creación de historietas, que ellos creen una historieta, con contenido emocional, juegos de video. Puedo también, por ejemplo, trabajar con, coges una historieta, la cortas en pedacitos, que sean solo imágenes, y que las tengan que organizar. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Entonces, por ejemplo, la escena puede ser, el niño o las personas están preparando una fiesta, ¿sí? Vemos los regalos de la fiesta. Luego, entra el niño, que es el del cumpleaños. El niño abre los regalos. Y un regalo no le gustó, no era lo que él esperaba. Y el niño está llorando porque no le gustaba. ¿Listo? Entonces, ahí puse como cinco escenas, ¿no? Las cortamos, y que un niño las tenga que organizar. Entonces, ahí va entendiendo cómo funcionan. Y, por ejemplo, la última la podemos reemplazar, tener opciones. Esto pasó acá. ¿Tú qué harías? ¿Cómo lo reemplazarías? Elige de estas opciones un final alternativo. Ahí le estoy enseñando a comprender y a regular o a entrenar emociones. ¿Ok? Puedo trabajar también, por ejemplo, con este tipo de escalas, el SAM, que es la escala de la auto-evaluación emocional. Y, entonces, se utilizan este tipo de dibujitos para que las personas digan cómo, entonces, acá, por ejemplo, esto es Valencia. La primera dimensión es Valencia. ¿Qué tan bien o mal se sienten? ¿O qué tan bien o mal se siente otra persona? ¿Qué tan calmado o activo están? Esto es arousal o activación. ¿Sí? Tienen mucho control o poco control de la situación. Entonces, bueno, que ellos aprendan a describir sus emociones, sus estados actuales, futuros y demás en términos de esto o los de otra persona. ¿Sí? Por ejemplo, acá. La niña llega y timbran y ella abre la puerta. ¿Cómo se siente? Entonces, ¿tú cómo te sentirías? Entonces, que lo evalúen. ¿Sí? ¿Qué tan activado estás? ¿Qué tanto control tienes? En este caso. Y así con diferentes escenas. Bueno. Estas serían como las estrategias de... Y por último, la última habilidad es la de control emocional, ¿no? Ustedes recuerdan que el control emocional se refiere, pues, a todas este conjunto de habilidades de nuevo. O sea, esto es una habilidad general que está compuesta de muchísimas más habilidades. Esto depende de la cultura. Cada cultura define cuáles son sus mecanismos de control emocional. ¿Sí? Entonces, y son habilidades para iniciar, atenuar, inhibir, incrementar, mantener voluntariamente una acción emocional, una respuesta emocional. ¿Sí? Algunas típicas estrategias de control emocional que se usan mucho. Estos se usan... las usan mucho los psicólogos, ¿no? No tanto... Bueno, las primeras son como fisiológicas. Son más... Entonces, más como respiración, tensión, bueno. Entonces, modificación de la conducta. Estas un poco ya las vimos. Estas son un poco más voluntarias. ¿Qué son? Bueno, todas son voluntarias. Todas se pueden... Las personas pueden comenzar a hacer eso también voluntariamente, ¿no? Entonces, podemos enseñar para que las hagan. Pero las básicas son, por ejemplo, como cambio del foco atencional. Entonces, piensa en otra cosa. Si tú te estás sintiendo así, o controla el foco atencional. El control del foco atencional hacia diferentes elementos que crean emociones, que llevan emociones, o que mantienen una emoción, pues es algo fundamental. No piense tanto en eso. Piensa en esto. ¿Sí? Revaloración cognitiva o resignificación. Algo que ayer nos mencionaba Michael, las autoinstrucciones. Usar el lenguaje. ¿Sí? Entonces, a través de consignas. Decirse a uno mismo cómo debe comportarse. Hey, calmado, tranquilo, todo va a estar bien. No te estreses. Ta, 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 ta. Si bien, lo estás haciendo bien. Sigue así. Si van a entrenar en autoinstrucciones. ¿Sí? Tengan en cuenta que no pueden entrenar más de una o dos autoinstrucciones por sesión. Y depende el nivel cognitivo del niño. Y lo otro es que deben entrenar la instrucción hasta que se automatice. ¿Sí? Aquí la forma más fácil de comprender esto es como con las instrucciones religiosas. ¿No? ¿Cuándo funciona? Cuando esa vaina a uno se le sale involuntariamente. ¿No? O sea, está tan automatizado y tan metido en todo el cuerpo de uno. Que uno muchas veces dice, Dios ayúdame. ¿Sí? Todos saben. O sea, es... Pero porque se repite y se repite y se repite durante mucho tiempo. Entonces, lo mismo acá. Esto es eficiente para el control del comportamiento cuando se vuelve algo automático. O sea, cuando tú lo has repetido y lo has hecho. Tantas veces en contexto y has sintido tanta efectividad que lo vuelves automático. Y enseñar a las personas a automonitorearse. A registrar su propio comportamiento a través de diarios, de grabaciones, etc. Y, muy bien. Entonces, esto sería como las diferentes estrategias de educación emocional. Para desarrollar habilidades emocionales. Y, muy bien. ¡Gracias!